Sí, muchísimas gracias a Coatevisión y a los medios de comunicación que están en estos momentos, dando a conocer la importancia de este curso básico de buceo que tenemos acá en Las Delicias. Nosotros como bomberos también estamos tratando de una manera que los niños y los jóvenes aprendan a lo que es el equipo de buceo, a que ellos también experimenten lo que es el buceo y que aprendan, porque van a ser nuestros buzos del futuro para acá en nuestra estación. Así mismo tenemos bomberos de otras estaciones, como lo que es Nuevo Progreso y Pajapita, donde le estamos instruyendo a ellos sobre el curso de buceo. ¿Cuánto dura esto de Coatevisión? Aproximadamente dura dos meses el curso, donde después, posteriormente nos estaremos yendo a las piscinas para hacer las prácticas necesarias. Ahorita solo estamos dando lo que es teoría, porque la teoría es parte del curso, porque sin teoría tenemos que saber el tipo de atmósferas, las presiones que hay, los pies que podemos bajar y sucesivamente también comparar las descompresiones que tenemos que hacer. Sobre todo, ¿conocen sobre el equipo de buceo? Es algo muy importante, le estamos dando a conocer lo que es el equipo de buceo, no solo el equipo de buceo, sino los autocontenidos para el equipo de penetración, entrar a incendios donde hay mucha cantidad de humo, también están aprendiendo ellos a eso. ¿Qué días están trabajando? Los días domingos de las 8 de la mañana a 12 del día. ¿Se invitó a otras estaciones? Hemos invitado a otras estaciones, tal vez no pudieron venir, pero si pueden venir más adelante, pues les hacemos el llamado, que se aboquen acá a la estación para aprender. El equipo es para que lo usen, si no estamos nosotros, pero que lo puedan usar ellos también. Yo creo que no solo esta vez han trabajado este curso, lo han trabajado otras ocasiones. Sí, ya lo hemos trabajado, el año pasado lo hicimos dos veces ya durante el año, cada seis meses, porque esto lo tenemos que estarlo practicando cada vez más, ya que se nos puede olvidar algo y estando bajo el agua es bastante, sumamente peligroso si no sabemos trabajar el equipo como se debe. ¿La Delicia es la única estación que cuenta con equipo completo de buceo? Sí, nosotros como bomberos municipales de La Delicia somos los únicos que tenemos equipo de buceo a nivel nacional. Tenemos 11 equipos de buceo donde estamos dando a conocer a todas las personas que aprendan a usar. ¿También hay bomberos ya preparados de La Delicia? Así es, ya tenemos a dos bomberos sumamente ya preparados de acá de La Delicia. De repente no están ellos para efectuar cualquier rescate, pues que hayan otros bomberos. O nuestros niños más adelante que ya hayan crecido, pues ellos van a ser nuestros futuros buzos de acá de la estación. Como usted lo dice, lo importante es el servicio a la humanidad. Eso es lo más importante, que ellos puedan ayudar. Si no estamos nosotros básicamente en ese momento, pues que lo vengan a traer y que se lleven el equipo para poder sufragar tiempo, medidas de seguridad para los bomberos también y que puedan ayudar a todas las personas que necesiten este equipo. No sé si desean informar algo más ya para culminar esto. Bueno, únicamente queremos agradecer a los medios de comunicación que están acá presentes con nosotros, donde también a ellos los invitamos cuando quieran estar acá en el curso, pues que sean bienvenidos, que aprendamos a usarlo. ¡Gracias!